Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que como todos sabemos la cantante barranquillera Shakira acudió por tercera vez en el año a una carrera de la Fórmula 1, lo que avivó los rumores sobre su supuesta relación con Lewis Hamilton, piloto de la escudería de Mercedes con quien ha sido relacionada en los últimos meses, la colombiana no podía faltar al gran premio de Sylvestron, la colombiana no podía faltar al gran premio de Sylvestron pues era una carrera muy importante para Hamilton quien es británico, Shakira no pasó desapercibida en la competencia pues al ser detectada las cámaras no dejaron de seguirla, la artista habría acudido a apoyar al corredor lo que podría ser una prueba contundente de su relación, durante esta temporada de la Fórmula 1 Shakira acudió al gran premio de Miami, luego de haberse mudado a esta ciudad de Estados Unidos, tras dejar atrás todo el drama que vivió luego de separarse de Piqué, durante la competencia el intérprete de Te Felicito visitó el garaje de Mercedes y aunque inicialmente no se le vio junto a Lewis, ese mismo día por la noche fueron captados juntos en un restaurante de la ciudad, pero las cosas no terminaron ahí pues al día siguiente la colombiana acompañó al deportista a un paseo en yate al que también acudieron más personas quienes disfrutaron de una tarde en el mar, tras estos acontecimientos los rumores de una supuesta relación entre ambos aumentaron y se volvieron más serios cuando Shakira acudió a Barcelona para entregarle a sus hijos Sasa y Milan a Piqué para que pasaran unos días con su padre y ella aprovechó para acudir al gran premio de Barcelona, Shakira y Lewis Hamilton se habrían besado en las instalaciones de Mercedes según fuentes entrevistadas por Vanitatis, quienes confirmaron que la pareja se encuentra en la etapa de conocerse, después de esa carrera ambos acudieron a cenar a un lujoso restaurante de Barcelona y aunque ninguno de los dos ha querido comentar algo al respecto, la idea de su noviazgo es más fuerte cada día, de hecho se ha filtrado la supuesta primera fotografía de los dos famosos juntos uno al lado del otro, esta foto ha revolucionado las redes sociales preguntándose si es real o no, yo tengo mis dudas si esta fotografía es certera pero muchos seguidores de la cantante comentan que la foto es real y que es la primera prueba que quieren esconder Shakira y Lewis Hamilton, que piensan mis amigos y seguidores de la foto, déjame saber tus comentarios